La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará nulo el juicio político en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco Bravo, con lo que pondrá fin a la disputa iniciada hace dos años entre el Congreso de Morelos y el exfutbolista. El juicio político iniciado hace dos años en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, bajo el argumento de que incumplió con el requisito de una residencia mínima de cinco años para contender por la alcaldía de Cuernavaca, fue sobreseído en diciembre pasado por unanimidad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia a petición del Congreso del Estado Involucrana, Luis Videgaray con desvíos de Duarte en Chihuahua no obstante, en la segunda sala estaba pendiente un recurso de amparo que promovió el hoy gobernador de Morelos contra actos del Congreso del Estado y otras autoridades consistentes en la expedición del artículo 16, fracción 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El proyecto de resolución a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas analiza la procedencia del juicio de amparo en contra de actos intermedios dictados dentro del juicio político en el Estado de Morelos. En su proyecto, el ministro señala que resulta innecesario llevar a cabo el estudio de los agravios formulados en la presente vía, dado que el artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio y en el caso particular, esta segunda sala advierte de oficio la actualización de una causal de improcedencia distinta de la invocada por el Resolutor Federal en el juicio de amparo, esto es, la prevista en la fracción 22 del artículo 61 de la propia ley, que establece que el juicio de amparo es improcedente. En diciembre, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado constituido en jurado de sentencia, decreto el sobreseimiento de la causa a favor de Blanco. Quedando sin materia el juicio político planteado por el Congreso del Estado de Morelos.